Este programa tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la Radio y la Televisión. Hemos venido varias veces con varios dependientes aquí, tratando de que nos hagan caso sobre el agua. Recuerde el Evangelio. Bienaventurados los que han hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Hartos, hartísimos, muchísimos los que tienen sed y hambre, tío Juan. Si por eso me da coraje, mire usted no está para saberlo. María Cejas Gurrola. Vive en Pueblo Nuevo, o mejor dicho, malvive en Pueblo Nuevo. El agua de la llave ya sale de tamarindo. Bueno, pero no más de color, de sabor, pues, sabrá. Cosa que el señor presidente nos dice que no es cierto, que todo está, que es mentira lo que hacemos nosotros, o lo que decimos. Entonces aquí están las pruebas, son de cada colonia. Y díganme, ¿es posible que esa mujer sea culpable? No me queda claro si eran aguas puercas o aguas locas o miel. Ah, no, es agua contaminada, no potable. Buena idea, vamos a tirar el agua. No, con todo y agua, si no, ¿qué chiste tiene? Ven, yo te digo cómo. Pues las leyes de telecomunicaciones tampoco están quedando potables. Para los perredistas, decía el dirigente estatal Armando Yañez. Es como un pago de Enrique Peña Nieto por la ayuda que le dio estas televisoras en su campaña. Y es un pago a dos años de su mandato, es un pago hacia ellas. O sea que está insinuando que están beneficiando a los monopolios televisivos. Hombre, mire, para comprobarle que no, allí está el senador panista José Rosa Saizpuro. Es falso que el que se determine la preponderancia por sector sea para beneficiar a esta empresa. Al contrario, si lo hacemos por servicio, ahí sí estaríamos beneficiando más a empresas como esta. No sabes en el lío que nos hemos metido. Pues expliquen qué es por sector y qué implica por servicio. Pa' que Armando no se altere. El que andaba alteradote era el dirigente de la ODC, Gustavo Pedro Cortés. Que ya no le creen nada al dirigente de la CNC Paco Ibarra. ¡Córtela! Dicen que el hábito no es el monje. Así que yo lo que les puedo decir es que los productores están muy molestos con su dirigente porque lo ven más cerca de los acopiadores. Se van a las comidas, al café, se llevan muy bien con los acopiadores. Y yo quisiera saber si llegado el momento podría contar con una persona discreta y de confianza. ¿Cómo que es más, compa, de los desalmados acopiadores que de los sufridos campesinos? ¿A qué le tiras con ser campesino en este país? Los de Guadalupe Victoria de planos están quebrados. Dijo el dirigente de la CNC, Manuel Fernández Padilla. Y todavía andan que andan apenas diseñando el esquema. Entonces, ¿esto cuándo va a venir saliendo? ¿En últimos de julio o primeros de agosto? ¿Ya para qué? Ahorita es cuando necesitamos ya la semilla. Cobrando primero y viendo, después le atinó el caballero. ¿Y no tienen otra manera de conseguir la semilla? Pues no, ahí está lo malo. Depender a esos grados, esos matrimonios no funcionan. Cuando el proveedor de la casa no provee, y nada más anda gestionándose con el hueso en el piscueto. Para conservar nuestra clientela formada exclusivamente por deportistas, esta empresa se gasta sumas fabulosas en publicidad.